Música Cuando le enamore, a ella nunca le importo, que si yo tomaba y cantaba a Samir Arco, si fue con una guitarra, cantando en temple, fue que la conquiste. Música Ahora quieren mandarme, quería juiciarme, dije que estuviera viejo, si es que ya ni los viejos se quieren juiciar, porque yo soy loca y mi vida es loca y vamos a gozar la vida. Ay, mi chiquilota, quizás tú lo que gocemos de esta vida. Me conociste así, brincando, pasando, bailando, como es posible con la crisis que es porque yo me lo tengo, no te das cuenta que más te siguen que no le temo el cuero, yo soy el hombre que siempre tiene su mano de vivir. Me conociste así, brincando, pasando, bailando, como es posible con la crisis que es porque yo me lo tengo, no te das cuenta que más te siguen que no le temo el cuero, yo soy el hombre que siempre tiene su mano de vivir. Porque yo soy loca y mi vida es loca y vamos a gozar la vida, ay, mi chiquilota, quizás tú lo que gocemos de esta vida. Y yo soy loca y mi vida es loca y vamos a gozar la vida, ay, mi chiquilota, quizás tú lo que gozar la vida. Este acordeo es dedicado a mis compadres El grande de la gobena Y el batito ¡Guerda el santo! ¡Gracias, Olympique! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Olympique! 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 ¡Gracias, Olympique!